Por supuesto que sí. Nosotros sabemos que existen muchas diferencias entre un joven que vive acá en Jerusalén o un joven que vive en Montevideo, en Santiago, lo que sea. Pero tenemos lo que nos une, que sabemos que es nuestra historia y todo. Pero una cosa que yo siempre le digo en los Zooms que participo con los Kijim, con los Rekadim, lo que sea, es que yo como israelí, que tenemos la fama, que creemos que sabemos todo, no sabemos nada. Porque yo puedo... O nos saben todo. Nos sabemos todo. Porque puedo, yo como puedo tener el lugar, yo vengo del departamento, ¿no? Jalut y Dormyer, soy un accionista mundial. Pero yo no sé la realidad que ocurre en Chile o lo que está pasando en Brasil. No a nivel de vida diaria, claro. Por supuesto, aun que puedas tener 55 Zooms por día, no voy a saber y no voy a entender. Por eso es tan importante esos encuentros y es tan importante la presencia de esos jóvenes que representan algo muy grande, ¿no? No es solo hay la chinoa que ir el sábado, el domingo, lo que sea. Tienen una responsabilidad. O sea que podés aprender de ellos también. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo.